¿Qué tal, señor Doláez? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, quería preguntarle ayer, hacía unas declaraciones en el encuentro con Paco López y decía que había mucha incertidumbre alrededor del primer partido, de los primeros partidos, y quería preguntarle qué es lo que más le preocupa, si el impacto mental que haya podido tener los jugadores en esta situación, si el parón físico, o si incluso la debilidad defensiva que mostró el equipo, hablando del fútbol al final, antes del parón, de todo lo que rodea el partido tan raro, con la puerta cerrada, de todo lo que rodea el partido, que es lo que más inseguridad le queda. Hola, buenas tardes a todos, y me alegro, me alegro de podamos estar todos juntos, que es signo de cierta normalidad, no estáis aquí presentes en la sala como nos gustaría a todos, pero bueno, seguro que llegará ese momento, esperemos que no tarde mucho en llegar a ese momento. Y en cuanto a la pregunta, pues bueno, ayer comentábamos esa incertidumbre, yo creo que es lo que nos pasa a todos, que no sabemos, es un terreno nuevo para todos, no sabemos qué va a pasar, qué nos vamos a encontrar, cómo vamos a reaccionar, después de tres meses, desde el último partido oficial, volver a jugar otro partido oficial, sin jugar ninguno de preparación, con todo lo que hemos pasado todo este tiempo, como comentabas, ese confinamiento vivido de diferentes maneras por cada uno de los componentes del equipo, en cuanto a la preparación física, al seguimiento de preparación física, algunos viviendo en casas que pueden hacer más cosas, otros viviendo en pisos sin poder correr durante casi dos meses, bueno, situación nueva para todos, gran incertidumbre de qué nos vamos a encontrar, pero bueno, muy ilusionados también con poder volver a jugar, muy ilusionados con acabar el campeonato de la mejor manera y bueno, nos hemos intentado preparar de la mejor manera para llegar a este partido de mañana y poder competirlo y sacarlo adelante. David Calvet, del Desmarque, cuando quieras. Hola Albert, ¿qué tal? Yo quería preguntarte por Gabriel Paulista, que no ha entrenado en el grupo en estos últimos tres días y quería saber si está preparado para jugar, si ya lo has descartado y por otra parte, si tienes claro en caso de que no llegue, ¿quién va a ser el acompañante de Akavis? ¿Villamón, Mangala o hasta Seracopelán? Sí, bueno, Gaby tuvo un problema en el entrenamiento el lunes y desde entonces ha hecho trabajo al margen del grupo y bueno, en su participación la realidad es que bueno, no es sencilla, vamos a esperar mañana para dar la lista de convocados, hemos decidido a esperar mañana porque el partido es por la noche y entendemos que esperamos a dar la lista mañana por la mañana, pero pero bueno, vamos a esperar que suceda con él y en cuanto a si no pudiese jugar pues bueno, tenemos otras alternativas que contemplamos y que por supuesto estamos preparados para tomar esa decisión. Siguiente pregunta, Roberto Ferriol de Plaza Deportiva. Buenos días, míster, bueno, siempre he de preguntar en esta viniliga de 11 jornadas que vamos a vivir, no sé si usted piensa que pueden afectar mucho los objetivos porque el Levante por ejemplo llega al partido de mañana casi salvado, tiene que sumar muy pocos puntos para salvarse, el Valencia necesita sumar muchos para meterse en liga de campeones, usted cree o han mirado esos rivales, los objetivos con los que juegan, con los que llegan a estos 11 partidos, ¿cree que va a afectar eso en los encuentros? Seguro, seguro que va a afectar, lo que pasa que todavía quedan demasiados partidos, yo creo que demasiados partidos para todo, yo creo que todavía no hay nada definido, seguramente eso puede afectar, seguramente afecte cuando llegue el momento en que todo esté más definido y ninguno pueda luchar por objetivos concretos, simplemente por mejorar la clarificación, entonces en ese momento sí, pero ahora todavía es demasiado pronto, quedan 11 partidos que son bastantes, que son bastantes y bueno, nosotros con la mentalidad preparada para el partido de mañana y bueno, sabemos que deberemos hacer un partido muy bueno porque nos vamos a enfrentar a un equipo que juega muy bien, muy atrevido, muy desinhibido, con muy buenos jugadores, especialmente de medio como para adelante y que tiene una forma de jugar muy alegre y muy dinámica. Seguimos con pregunta de Lourdes Martí de las provincias cuando quieras. Hola, buenos días, yo quería preguntarte por una de las piezas importantes que puede ayudar a lograr el objetivo que es Serrán, si has hablado con él por el tema de su renovación, si lo has visto inquieto, si te preocupa que es también de incertidumbre la FECTE. Sí, bueno, sí he hablado con él, hablo con él a menudo. Hombre, está claro que la incertidumbre, sea en el caso que sea, pues no es la mejor compañera para poder trabajar en tu día a día, pero bueno, le veo bien, le veo bien a parte del percance que tuvo la semana pasada, de esos puntos en la rodilla que recibió, por lo demás está bien, ha hecho un trabajo muy bueno como todos los jugadores en este proceso de los diferentes procesos que hemos pasado de entrenamientos, tanto en el trabajo individual como en el trabajo de grupos de 10, luego de 14 y ahora con todo el grupo al completo, el trabajo previo en su casa también, vino de una forma muy buena a empezar los entrenamientos aquí en la ciudad deportiva, pero bueno, yo creo que es un chico con una gran mentalidad, es un chico que a todos nos gustaría que se quedase aquí, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Siguiente pregunta, como tenéis en el listado, Dani Meroño, por favor, de Radio Sport, cuando quieras. Hola, míster, ¿qué tal? Quería preguntarle por Maxi Gómez, jugador que regresa otra vez a entrenar con el grupo, que ha vuelto fuerte después de esa lesión de larga duración y quería ver cómo estaba y si usted cree que está para ser titular, para tener minutos y para ayudar al equipo en los próximos partidos. Sí, pues Maxi, como recordaréis, se lesionó un poquito antes del parón, del confinamiento, operado, del hueso, del pie y bueno, hizo un trabajo muy bueno en casa también y llegó aquí los primeros días, sí que es cierto, en los trabajos individuales todavía estaba en ese proceso de adaptación, pero bueno, en cuanto ya pasó ese proceso, se integró en el equipo, primero en los grupos y luego ya en el equipo al completo y la verdad que se encuentra bien, contamos con él como uno más, está a pleno rendimiento y bueno, podemos ejercer de su participación según lo creemos conveniente. Conrado Valles, el siguiente, diario AS, cuando quieras, Conrado. Sí, hola, Albert, buenas tardes. Vosotros ya conocéis la sensación de jugar en Mestalla Puerta Cerrada, ¿cree que la experiencia del partido contra Atalanta les beneficia o les puede servir de ayuda para afrontar ese shock que para muchos equipos va a ser el jugar Puerta Cerrada? Bueno, sí que es cierto que tenemos esa experiencia, no fue una experiencia buena por todo lo que pasó en el partido, pero bueno, no sé, no sé cómo nos puede afectar, hemos pasado por eso y bueno, pero no sé cómo nos puede afectar. Para nosotros ya sabéis que ha sido muy importante, es muy importante nuestra afición, nuestra gente, por eso yo creo que es una de las causas por las cuales estamos imbatidos en liga en nuestro campo y bueno, y jugar sin nuestra afición pues bueno, no es lo mejor, yo creo que nada, no solamente nosotros, ningún equipo, pero nosotros por la parte que nos toca, pues nos encantaría que pudiésemos jugar con nuestra afición, pero bueno, dada la circunstancia, intentar hacer un gran partido, dedicárselo a ellos y decirles que aparte, bueno, independientemente de que no estén en el campo, los sentimos cerca, sentimos cerca su apoyo y su aliento y bueno, y ojalá podamos dedicarles una victoria de mañana a todos ellos. Tiene el turno de pregunta Paco Llorez de Ciberradio, Paco, cuando quieras. Hola Albert, buena vesprada, podría preguntarte, después del derbi de la primera volta, Guañaba llevando 2 a 0, acaba 2-4 va ser un partido rero, ha sido el mejor marcador del Valencia fuera de casa. El partido de tema será un partido semblante, has dicho que el Levant que es un equipo muy alegre, va ser un partido de alternativas o va ser un partido de control de joc más continuo. Gracias. Sí, he dicho que he dicho que lo opino de esta manera, creo que el Levant tiene un estilo de juego muy atrevit, muy alegre, que ya hace tiempo que trabajan con el mismo entrenador y, bueno, y, bueno, normalmente, cuando juega el Levant, doncs, siempre son partits oberts, con muchos atacs, con muchas arribadas a portería, con marcadores quizás amplos, como el de la primera vuelta a la estadía del Levant, el 2 a 4 que van poder guayar, y, bueno, yo creo que que demá veremos un partido también obert, con dos equipos que volen que volen hacer gols, que volen atacar, y, bueno, tan de bo pueden azulir esta victoria, esta primera victoria de esta nueva etapa. Siguiente pregunta, Carlos García, de 97.7 Radio Levante, cuando quieras. Hola, buenas tardes, Míster, encantado de poder saludarle de nuevo. Igualmente. Quería preguntarle qué ha hecho Albert Celade durante este confinamiento y durante este tiempo que ha podido entrenar ya con sus jugadores para intentar corregir el gran hándicap negativo del Valencia de esta temporada, que es la cantidad de goles que encajaron. ¿Qué tiene que convertir el equipo para mermar esa sangría de goles que encajó en los meses de enero y febrero hasta el confinamiento? ¿Qué ha hecho Albert Celade y qué le ha mandado a sus jugadores y cómo se ha trabajado el sistema defensivo? Sí, bueno, pues ya hemos hablado, habíamos hablado anteriormente en las diferentes ruedas de prensa de esa situación y, por supuesto, no la escondemos. Es una obviedad que hemos encajado muchos goles, más de los que nos hubiese gustado, por diferentes circunstancias. No hay una en concreto. Ha habido situaciones de fallos colectivos, situaciones de fallos individuales, bueno, cosas que suceden cuando hay muchos goles normalmente nos pone una causa en concreta. Pero, bueno, este tiempo hemos aprovechado para, hemos intentado aprovechar para aprovechar el tiempo, tanto en casa como en el trabajo que hemos hecho aquí en los diferentes grupos, tanto trabajo individual, específico, por posiciones, como el trabajo colectivo en los diferentes grupos que hemos tenido hasta llegar al grupo completo. Y sí que hemos incidido bastante en esos trabajos defensivos porque sabemos que si queremos estar más arriba de la calificación es una cosa que tenemos que mejorar. Seguramente la principal cosa que tenemos que mejorar para ser un equipo más solvente, no hay ninguna duda, somos conscientes, está claro que sí. Seguimos con Onda Cero, Víctor Yu, por favor. Sí, ministro, quería preguntarte por Garay, quería saber tu opinión sobre el comunicado que hizo hace algunas semanas y preguntarte directamente si al ver el AVE renovaría la palabra. Bueno, yo hablé en su momento ya, ya sabéis que hablé aquí en rueda de prensa y di mi opinión sobre la situación y bueno, luego han pasado muchas cosas desde entonces, una lesión por el medio también, entonces bueno, yo creo que al final es una situación de dos partes en este caso, es el club y el jugador y bueno, ha habido negociación, ha existido negociación, no se ha llegado, no se ha llegado en su momento a un acuerdo y ahora, bueno, la situación es la que es, está claro que no es la más agradable porque bueno, hemos vivido en los últimos días algunas situaciones que no han sido las más agradables posibles, pero bueno, él sigue dentro del vestuario con nosotros como un jugador más, como tiene que ser, recuperándose de su lesión y bueno, poco más te puedo decir, yo ya me expresé públicamente, he tenido conversaciones con él, también privadas, que tienen que quedarse ahí, en la privacidad y poco más te puedo decir que lo que te he contado. El siguiente es Pascual Calabús de Superdeporte, Pascu, cuando quieras. Buenas tardes, Albert, lo primero es compartir esa felicidad que decías al principio por estar aquí otra vez hablando del fútbol que creo que es muy importante y nada, en cuanto a la pregunta te quiero preguntar por el estado físico del equipo, de la situación, por lo que transmiten ellos en redes sociales, por lo que surge un poco dentro del vestuario que están muy fuertes que sienten muy bien, había entrenamientos de dos horas y media sin intensidad, ¿está el equipo más fuerte que antes del parón por el COVID? ¿Lo sientes así que hay un equipo capacitado físicamente mucho mejor que antes y un particular en esta cuestión? ¿Vamos a ver aún mejor que él? Vamos a ver, en cuanto a la cuestión física, vuelvo a repetir, estamos muy contentos, estábamos, seguimos estando, muy contentos del trabajo que hicieron los jugadores durante el confinamiento, sobre todo porque, creo que ayer lo comentaba en la charla con Paco o anteriormente, no recuerdo exactamente, sobre todo porque, como todos sabéis, vivimos momentos de mucha incertidumbre, momentos donde pensábamos que no íbamos a jugar, por todo lo que estaba sucediendo, entonces, mantener esa tensión de entrenamientos no fue fácil, no fue fácil, y ahí la predisposición de los jugadores fue magnífica, magnífica, porque llegó un momento que pensábamos, esto va a valer la pena, esta exigencia de entrenamiento es cuando a lo mejor nos vamos de vacaciones todos y tenemos que empezar a otra vez el proceso, pero siempre insistimos en que tenemos que mantener la disciplina, tenemos que mantener el entrenamiento porque seguramente el día que sonase el despertador no iba a haber demasiado tiempo para prepararnos y nos tenía que pillar de la mejor manera posible, y la aportación, la implicación de los jugadores fue muy muy buena, y luego los entrenamientos que hemos tenido aquí, la predisposición, la actitud, la intensidad con la que entrenamos ha sido muy buena, esa es la realidad, ¿qué pasa? que esas situaciones son muy buenas, pero no hemos jugado ningún partido, ni tan siquiera amistoso, no hemos hecho uno de nosotros solamente, entonces hay que entender que no es lo mismo entrenar que jugar un partido en situaciones reales, y nos vamos a enfrentar a una situación tres meses después donde va a haber una exigencia muy grande como es un partido oficial, donde encima es un derbi, donde es un partido un clásico de la ciudad, y entonces tenemos esa incertidumbre de saber qué va a pasar, las sensaciones son buenas, pero hasta que no llega ese momento uno no sabe realmente dónde está, pero sí que agradecemos muchísimo toda la implicación que han tenido los jugadores en todo este proceso, tanto en su casa como desde que empezamos aquí los entrenamientos en las diferentes fases que hemos estado. En cuanto a Guedes, perdona que me preguntabas, sí, pues ojalá, yo creo que Guedes la dificultad que ha tenido en esta temporada ha sido que no tuvo continuidad al principio, no tuvo continuidad bueno, no tuvo continuidad porque nosotros decidimos que no tuviese continuidad, porque entendíamos que tenía que tener un rendimiento mejor y la verdad que después de la recuperación que tuvo le costó volver al equipo, una situación después de aproximadamente tres meses de baja, pues bueno, la vuelta siempre es difícil, ¿no? Y yo creo que todo este tiempo le ha valido, ha hecho un trabajo magnífico, le ha valido para volver a ponerse en forma y nosotros tenemos unas grandes expectativas en él porque tiene muchísima potencia como jugador. Intentamos por favor hacer solo una pregunta para una mayor agilidad y como hemos dicho al principio para que todos tengáis la posibilidad de preguntar. Carlos Martínez de Lacer, cuando quieras. Albert, muy buenas. Cuando se produce un cambio de entrenador el 95% de las veces o incluso hasta el 99% es porque las cosas van mal en ese equipo y se busca un revulsivo y cambiar una dinámica, ¿no? En tu caso no fue así, es ese porcentaje mínimo en el que las cosas no iban mal pero se decidió cambiar de entrenador con lo cual tú te encontraste de golpe y porrazo con un equipo al que tenías que entrenar y que tenías que afrontar un partido oficial dos días después pero con una dinámica positiva entonces yo creo que te tuviste que acoplar tú al equipo más que el equipo a ti, ¿no? Ahora que ha pasado todo esto el confinamiento tres meses con parón de competición y has tenido una entre comillas pretemporada unas semanas en la ciudad de Portilla de Paterna con sus especialidades que empezaron siendo entrenamientos individuales luego de grupos reducidos pero bueno has tenido tiempo para trabajar con tu equipo que era algo que no habías tenido cuando llegaste ya hablamos en su día de lo de tu sello y rechazabas lo del sello pero sí que te quiero preguntar Albert si ahora con este tiempo de temporada que has tenido vamos a ver un Valencia que se parezca más al Valencia que pretende Albert Celades que antes entiendo perfectamente tu pregunta y como bien dices a raíz de lo que comentas que yo siempre he oído de eso y sigo huyendo porque así lo creo y lo que y lo que hice en su momento y voy a seguir haciendo es intentar sacar el máximo rendimiento a los jugadores que tengo o que tenemos a partir de ahí la forma de jugar va a ser a partir de como creemos que sacamos ese máximo rendimiento de los jugadores hemos tenido tiempo para trabajar está claro que sí en el trabajo colectivo de grupo no ha sido todo lo que nos hubiese gustado porque eso simplemente fue desde el lunes pasado pero bueno no nos ponemos ninguna excusa no nos ponemos ninguna excusa de nada yo creo que que uno como entrenador yo creo que es una hay que adaptarse a lo que tiene a lo que tiene y sobre todo hay que intentar sacar el máximo rendimiento de lo que tiene así lo hemos pensado siempre así lo hemos intentado hacer siempre y así vamos a intentar seguir haciéndolo siguiente pregunta para Rafa Villarejo de la copia Rafa sí hola buenos días míster ha hablado de objetivos la frase más escuchada estos días por todos los hombres del vestuario en los medios del sur sobre todo ha sido nos quedan 11 finales en un objetivo claro y común colectivo que es el de la Champions y yo le quiero preguntar a usted directamente ¿a Celales también le quedan 11 finales? ¿tiene usted la sensación de que se está jugando en estos 11 partidos también su futuro en el Valencia? bueno yo creo yo tengo la sensación y yo creo que es la realidad pero no mía de todos los entrenadores o la mayoría de entrenadores que que este es un trabajo muy inestable entonces bueno estamos jugándonos el puesto continuamente yo creo que en ese aspecto yo creo que no varía mucho y y tampoco me preocupa mucho la verdad es algo que no que no puedo controlar lo que puedo controlar es el el trabajo y la dedicación el esfuerzo la implicación que tenemos aquí todos los días porque por trabajar y porque esto salga bien pero pero bueno yo creo que eso va unido a la a trabajo a la tarea de ser entrenador por lo tanto no es una cosa vamos con la siguiente pregunta para Fernando Alvarez de Marca vale vale confirmamos a ver si ahora sigue sonando yo lo acabo de abrir el micrófono pero lo tenía cerrado hasta ahora vale tenemos todos los micrófonos cerrados es muy importante eso sí si ahora se escucha bien proseguimos ok Fernando disculpa cuando quieras por favor Fernando Alvarez de Marca hola buenas tardes Albert ha habido muchas preguntas durante de que han hecho durante el confinamiento yo me quiero remontar un poco antes porque no hemos tenido oportunidad de de preguntarle en estos tres meses que como colega que opinión tiene de la revelación de Gasperini que dijo que llegó a Valencia para jugar el partido Valencia-Atalanta con síntomas compatibles con el coronavirus entiendo que es de San Blano entonces que Valencia ha estado ya su opinión pero me gustaría saber la suya como colega como como entrenador del equipo rival que opinión tiene de bueno pues yo creo que que es que es sencillo si si eso estuviese confirmado no porque creo que luego él también matizó un poco lo que había dicho no pero yo creo que no solamente él cualquier persona que que creyese que pudiese tener el el virus en aquel momento donde ya el partido fue a puerta cerrada donde ya ya teníamos más información que al principio que días atrás no pues está claro que cualquier persona de cualquier equipo del suyo del nuestro de cualquier equipo que entendiese que pudiese tener el virus que pudiese contagiar a alguien pues está claro que tenía que haberlo puesto a un conocimiento de 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 los médicos en este caso siguiente pregunta para Javier Lázaro aquí estás cuando quieras quería preguntarle por la figura de Fernando Torres y sobre ahí supe la incertidumbre no es buena compañera pero si usted pudiera recomendarle algo de cada futuro para el crecimiento del futbolista ¿qué recomendación le haría? ¿el Arsene? ¿acharse y buscar los objetivos? ¿cuál es la recomendación del entrenador? bueno yo le recomendaría no a él a todos pues que que buscasen su felicidad lo que pasa que en este caso por la parte que nos toca pues nos encantaría que se quedase aquí es un futbolista magnífico fabuloso que ha tenido un crecimiento enorme este año desde que llegamos aquí desde el principio de temporada ha tenido un rendimiento ha ido creciendo cada vez que jugaba hasta tener un rendimiento muy muy alto es un jugador valenciano es un jugador que se ha creado aquí y ojalá podamos disfrutar de él mucho tiempo a nosotros nos encantaría nos encantaría que se quedase aquí y ojalá que se quede aquí siguiente pregunta para cuatro para Pablo Medrano Pablo cuando quieras hola buenos días míster discúlpeme porque creo que mi compañero Víctor Lluch ya le ha hecho la pregunta pero estaba conmigo llamando por teléfono y le pido disculpas porque no he escuchado ni la respuesta así que le vuelvo a hacer la pregunta míster ¿tiene Garay alguna posibilidad entre un millón de Renovar tras su vídeo a quemarropa criticando a los dirigentes del Valencia? Sí, hemos contestado antes sobre eso y bueno ya he dicho antes que aquí hay ya dije ya di mi opinión en su momento han pasado muchas cosas desde desde aquel momento se inició una negociación ha habido una lesión por medio ha habido bueno declaraciones donde hemos vivido momentos bueno pues no muy agradables no los mejores pero bueno eso ya no depende de mí ya se me escapa de mi facultad entonces bueno veremos a ver qué sucede Gracias seguimos con Alex Templo del Gol cuando quieras ¿Qué tal? ¿Cómo estás? preguntarte por Dani Parejo sabemos que es un futbolista insustituible en el once pero ahora viene en el once finales en muy poco tiempo ¿Viene pensado algún recambio para el capitán aprobado con algo en estos primeros entrenamientos junto a la plantilla? Sí, bueno Dani bueno pues es un futbolista único antes de este parón había jugado todo había tenido un rendimiento muy muy alto había jugado como habíamos dicho más de lo que nos hubiese gustado porque bueno tuvimos muchas bajas muchos jugadores fuera del equipo por diferentes motivos y bueno el rendimiento que ha tenido siempre ha sido muy muy alto tenemos once partidos en muy poco tiempo donde vamos a necesitar a todos los jugadores yo creo que el mensaje es ese que vamos a necesitar a todos los jugadores luego veremos cómo los gestionamos pero la idea es que todo el mundo esté preparado porque nos vamos a encontrar una situación nueva de dónde venimos después de mucho tiempo sin jugar un partido oficial de una vuelta a los entrenamientos bueno un tanto atípica y a partir de ahí pues bueno vamos a jugar en una época del año donde no estamos acostumbrados a jugar con partidos con mucho calor seguramente con mucha exigencia donde además se junta que es el final de temporada donde casi todos los equipos se van a jugar algo partidos de mucha tensión y bueno y está claro que vamos a necesitar a todos por supuesto que Dani es un jugador único para nosotros un jugador nuestro capitán un jugador que representa mucho tanto dentro como fuera del campo y bueno y el día que no pueda jugar o que decidamos que descanse pues bueno tenemos alternativas para 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 suplir esa ausencia seguramente o posiblemente no del mismo no del mismo nivel que Dani porque es un futbolista único pero pero bueno si sucediese eso intentaremos apañarnos de la mejor manera pregunta ahora para Radio 7 para Esther Collado del programa Tribunal Deportiva cuando quieras hola que tal me estoy encantada de saludarle de nuevo yo quería preguntarle por los objetivos quedan 11 partidos y quería saber si el club le ha comentado que si no entran en Champions el presupuesto se verá mermado en aproximadamente 50-60 millones de euros no sé si es usted consciente de ello bueno todos somos conscientes de 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 lo que ha pasado de lo que estamos pasando de de la repercusión económica que que va que que tienen los clubes o que van a tener los clubes van a seguir teniendo a raíz del del COVID de todo lo que ha pasado de la de la merma de de ingresos y luego además de eso que que ya es mucho pues bueno luego está como cada año pues la clasificación del equipo ¿no? si jugas en si llegas a clasificarte para Champions pues tienes unos ingresos más grandes Europa League pues menos que la Champions y más que si no está clasificado bueno está claro que todos somos conscientes de eso y y ojalá ojalá tengamos la clasificación más alta posible para que para que los ingresos sean los los mayores posibles muy bien para acabar la última pregunta le damos el turno de pregunta para VCF Media Rovira cuando quieras Víster como sabes el Valencia y junto con el Levante ha impulsado una campaña levantemos Valencia mañana evidentemente cuando empiece a rodar la pelota como bien has dicho trataremos de ganar el partido pero el fútbol también se ha demostrado en esta campaña que por encima de colores también da ejemplo de valores y de unidad si sin ninguna duda yo ayer comentábamos en la charla esta que tuvimos con Paco también eso que bueno creo que es una iniciativa muy bonita la que la que ha hecho el club y a la que se ha sumado el Levante creo que es una iniciativa muy bonita yo creo que es una alegría muy grande poder volver a jugar nos encantaría poder jugar con gente con nuestro público porque es fundamental para nosotros su apoyo y su cariño pero bueno la realidad es la que es intentar darles una alegría a nuestros aficionados con un magnífico partido con un gran esfuerzo de sus jugadores y como hablamos siempre que esos aficionados en este caso los nuestros cuando acabe el partido se sientan orgullosos de sus jugadores y de su equipo pero sin duda que es una alegría muy grande para todos los aficionados al fútbol poder volver a ver fútbol y poco a poco es un paso más para esa normalidad y ojalá pues que poco también empiece a llegar gente a los estadios y bueno y poco a poco volvamos a vivir las mismas situaciones que antes las mismas las mismas las mismas Gracias.